Al terminar los actos que se celebraron en el 700 aniversario de la Fundación de la Noble Villa de Portugalete, hubo un grupo de personas que habíamos participado activamente en ellos, que tuvimos muy claro que algunos de estos actos bien se merecían una continuidad en el ámbito cultural de nuestra Villa Jarrillera. Y lo que empezó siendo una reunión de pinchopote los jueves ha terminado afianzándose tomando forma de la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro. Así mismo también queremos agradecer a Esteban Echeverría como alma mater de esta asociación, ya que sin él quizá esto no habría tirado hacia adelante. Nuestro nombre, Portu 701, representa la continuidad de la celebración de un importante hecho histórico para las y los jarrilleros en los que llamamos Día de Portugalete, cuando Doña María de Aldearo nos entregó la carta a Puebla, pasando a denominarnos Noble Villa de Portugalete. De esta forma queremos contribuir a recordar el espíritu participativo del 700 aniversario, a las generaciones venideras, manteniendo entre otras las representaciones de los desafíos entrebanderizos de dos familias, los Velascos y los Salazar, con la participación de picas, banderas, tambores, etc. Este es el acto más reciente que hemos tenido, pero Portu 701 es mucho más que esto. Para el área de Cultura del Ayuntamiento siempre es una buena noticia dar la bienvenida a una nueva asociación cultural que viene a enriquecer el ya intenso tejido cultural que tenemos en Portugalete. La verdad que siempre dijimos durante las celebraciones del 700 aniversario que los protagonistas de ese 700 tenían que ser los vecinos y las vecinas de Portugalete, las personas, y bueno, pues la verdad que así se hizo, y de esas actividades que se realizaron, que tuvimos muchísimas, pero que lo más importante, yo siempre dije, que eran los vecinos y vecinas y los protagonistas tenían que ser ellos, pues nacen este tipo de iniciativas. Esta es la segunda asociación que se ha creado a raíz de lo que ocurrió el año pasado durante las celebraciones del 700. Recientemente se ha creado su vida, la comparsa que está bailando los gigantes de Portugalete que ya estamos viendo en algunas actividades. Ha creado también la asociación Portugalete Coda Emborrada, que está formada por personas que llevan muchos años consolidando y recuperando una tradición como la tamborrada en las fiestas de San Roque. Y bueno, pues ahora viene a enriquecer la vida cultural de Portugalete, la asociación 701, que ya han estado participando además en algunas actividades como la cabalgata de Reyes o el pasado junio cuando se hizo la recreación de la guerra de bandos otra vez. No, no me queda más que darle la bienvenida a esta asociación y bueno, pues que tienen todo el apoyo del ayuntamiento pues para las iniciativas culturales que tengan, que por lo que veo son muchas. El primero de ellos es la banda de cartón, Saratatuak, que participará este año en la bajada de las fiestas de San Roque y también posiblemente la podamos ver en otras fiestas de barrios de nuestra noble villa. Otro de los proyectos es la Patrulla Salazar, la que veremos el día 15 de agosto en las fiestas de San Roque dentro del mercado medieval para darle personalidad jarrillera a éste, realizando cuatro representaciones teatrales a lo largo de todo el día, que seguro van a sorprender a tanto a propios como a extraños. Luego otro de los proyectos es el Teatrillo. Este es un teatro de variedades que emulará las representaciones del desaparecido teatrillo de Portugalete, con actuaciones teatrales, musicales, de buscar folclore, malabares, etc. Muy interesante también. Otro de los proyectos es un Mercadío Solidario, todavía por determinar, pero ahí estamos trabajando en él. El quinto proyecto sería el Día de la Infancia, que se celebra el día 20 de noviembre con actividades para niños. También la participación de los banderizos en la Cabalgata de Reyes, como el pasado año. Otro de los proyectos es salir a cantar en Santagueda, que ya también se nos vio por las calles en este 2023. Estas son algunas de las propuestas que están por desarrollar. También estamos creando nuestra web y estaremos también en redes sociales. Como veis, somos una asociación multidisciplinar, con muchas inquietudes, creatividad y, sobre todo, con muchas ganas de participar activa y culturalmente en el movimiento asociativo de Portugalete. Por eso, desde aquí, queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieran participar o simplemente formar parte de esta asociación. Hor espiritu, Portugaleteko espiritu parte hartzaile, esagutzen duguna, bultzatu nahi dugu, eta gogorazin nahi diegu bestei parte hartu behar dela. Hori da, jarrilero izatea. Gubet izaten dugu, ezaten dugu, ze hor baita maitzen dugu zer gara, jarrileroak. Ba, hori bera trasladatu, eraban nahi diegu beste belaunaldiei. Eta horregatik, gure kultura elkartearen ateak zabalik dituzue parte hartzeko. Guguek aurrera segitzeko, eta indarrak hartzeko segitzeko. Hori da, idea, asuntoa da, ideiak sortzea, eto nola bait, partaide guztien griniak eta ekimenak bultzatzea. Bultzatzea, eta etortzen bazarete, gure elkartera, seguru eukituko duzuela leku bat, non zuen ideiak gauzatu daitezkeen. Hori da, espiritu hogerena, gure elkartearena. Dana deko bere momentu eta bere lekue, eskerrik asko. Ongi etorri, gure elkartera etorri eta parte hartu.